La infanta Cristina se alquilaba a sí misma al Palacete de Pedralbes. Lo hizo a través de un contrato ficticio de alquiler que firmó de su puño y letra, a la vez arrendadora y arrendataria. Se lo alquilaba a Izón, la sociedad de la que era copropietaria y que está siendo investigada por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La agencia tributaria ha remitido ya al juez el contrato original por el que hacían creer al fisco que tenían alquilada su residencia a su propia empresa patrimonial, una forma de generar gastos ficticios para desviar fondos. 12.000 euros al año colocados en Izón a través del Instituto NOS. Este contrato de alquiler del 2006 se suma a la compra de supuestas participaciones de la constructora mixta africana por valor de 150.000 euros a cambio de unas asesorías que jamás existieron. También las firmó la infanta, la misma que empleó los fondos públicos procedentes de los contratos irregulares suscritos por NOS para pagar los muebles de su vivienda, la comunión de sus hijos, viajes, libros o clases de coaching. El juez Castro estudia si la llama a declarar dentro de la causa que mantiene abierta y cada vez tiene más argumentos. Da la impresión de que las imputaciones del juez tienen mucho más que ver con la búsqueda de protagonismo personal que con la búsqueda de la verdad. Un magistrado que no solo soporta presiones, también espionajes. Castro, al igual que el fiscal Pedro Rach, estarían siendo víctimas de seguimientos continuados desde hace meses, incluso en sus propios domicilios. La policía les ha ofrecido protección, pero ambos la habrían declinado. Estarían siendo objetivo del CNI con el propósito de controlar el caso NOS, un operativo destinado a proteger a la monarquía que no todos compartirían dentro del cuerpo de seguridad.